La idea era dirimir de qué forma íbamos a jugar la Liga este año y cómo sobre todo nos conducíamos porque hubo muchos va y ven el año pasado, hubo muchos grises y bueno, la idea es que sea todo clarito, que sea todo transparente y que todos tengan bien en claro de qué forma se juega la Liga, en qué condiciones y cuáles son los reglamentos a cumplir. Entonces creo que lo más importante es ser lo más claro posible, lo más transparente posible y de esa forma vamos a tener un buen año todos porque va a haber mínimas discusiones y que esa es la idea para que tengan un final feliz. En realidad a ninguno nos gusta demasiado encabezar la conducción por una cuestión, sobre todo en el tema folclórico sobre todas las cosas porque después no manejas nada en realidad. Lo que sí hace es que se cumplan los estipulados. Pero bueno, no tengo problema en poner la cara una vez más y me van a acompañar los otros directivos, por supuesto, esto no lo voy a hacer solo. Todas las decisiones se toman por mayoría, con votación, o sea nadie legisla nada por cuenta propia. Así que, pero sí tengo la idea, llevé una idea a plasmar en cuanto a qué sistema de campeonato jugar, a las promociones, a los ascensos y descensos y bueno, un par de cositas más que hacían al andar de la Liga. Se va a mantener la estructura de A y B, confirmaron los ocho equipos de cada categoría, digamos en la A se va a jugar ida y vuelta, el primero sería el campeón, como fue el año pasado. Lo único que se va a retocar es que en vez de clasificar los cuatro primeros para el torneo corto van a ser los seis primeros. Primero y segundo quedarían libre, tercero jugaría contra sexto y quinto contra cuarto, sin ventaja deportiva. Eso es sumamente importante y que quede bien claro que el último torneo es sin ventaja deportiva, por una cuestión de que ahí entran los grises. En cuanto a la B, va a haber un ascenso directo y dos promociones, que jugarían contra el sexto y séptimo de la zona A. Eso sí, tiene ventaja deportiva el de la zona A. La idea es arrancar los primeros días de marzo, la segunda semana de marzo. Estamos trabajando ahora duro para eso, el lunes cierra el libro de pases, el otro lunes tiene una semana más los equipos para fichar jugadores libres, ya no con pases, y ya después, bueno, ahí se haría el sorteo y ya arrancar en marzo directamente. La idea es que dure tener todo el año actividad y, bueno, se jugarían los sábados y los días feriados.